Buenas noches, seguimos muy pendientes de cualquier noticia que se produzca en nuestro municipio en torno a la crisis del coronavirus, pero hoy jueves en este informativo especial tenemos que comenzar con una triste noticia para esta casa. Esta mañana ha fallecido el fundador de Montilla Televisión, Amadeo Navarro Panadero, a los 88 años de edad. Ha sido un ejemplo de emprendimiento apostando a mediados de la década de los 80 por un sector pionero como el audiovisual. Su carácter visionario ha permitido que esta casa haya sido un referente en la producción televisiva, pero también en el mundo de las telecomunicaciones. Desde la marca original TVC Olimar hasta la actual Innova Montilla Televisión, su pasión por el mundo del audiovisual ha hecho que Montilla cuente hoy con el fondo local más importante de vídeo, reuniendo con imágenes la historia más reciente de nuestro municipio. El fundador de Montilla Televisión, Amadeo Navarro Panadero, ha fallecido esta mañana a los 88 años de edad. Nos ha dejado para siempre la festividad de San José después de una intensa y ejemplar vida dedicada al trabajo, la empresa, la familia y a su tierra natal Montilla, la que siempre profesó un amor incondicional. Concejal del Ayuntamiento, en los primeros años de la democracia, su actitud visionaria y su amor por el mundo audiovisual le llevaron a crear la marca TVC Olimar a mediados de los 80, centrando las primeras grabaciones y realizaciones en los primitivos estudios de la calle Escuelas. Fue pionero en la incorporación de este sector en la ciudad, impulsando la creación audiovisual y las telecomunicaciones, ampliando el catálogo de servicios a la telefonía fija y móvil e internet. El mismo recogía con su cámara los testimonios gráficos del municipio en los primeros años de andadura empresarial, aportando así una visión objetiva y amplia de la historia de Montilla. Su vida personal y profesional fue determinante hace tres años para recibir el homenaje del Ayuntamiento, de la Asociación Forajidos y de la Asociación Amigos de Montilla, tras ceder al consistorio un importante archivo audiovisual con imágenes antiguas de Montilla. Gran aficionado al teatro, su carácter inquieto y emprendedor, le llevaron también a participar en la fundación del grupo de teatro La Cepa y posteriormente la del grupo Nostalgia del Centro de Participación Activa de Personas Mayores. Orgulloso de ser, antiguo alumno salesiano, fue presidente de este colectivo e intervino directamente en la creación y consolidación de la revista salesiana Nuestro Ambiente. Hoy jueves, nos ha dejado para siempre, dejando tras de sí miles de horas de grabación. Es la historia de Montilla en imágenes, tal y como Amadeo Navarro la concibió en sus primeros registros y posteriormente con el desarrollo empresarial de Montilla Televisión. El momento que vivimos impedirá que cientos de montillanos puedan darle su último adiós en el sepedio que tendrá lugar mañana. Aún así, para las generaciones venideras, deja un inmenso legado y un ejemplo de emprendimiento que queda escrito con letras de oro en la historia más reciente de Montilla. Además de la triste noticia que supone para Montilla Televisión, el fallecimiento de Amadeo Navarro Panadero, la actualidad de nuestro municipio sigue marcada por la evolución del estado de alarma en Montilla como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Esta misma tarde hemos hablado con el alcalde del municipio que confirma un nuevo positivo en nuestra localidad. Son ya cuatro los afectados por la enfermedad de Montilla, como Rafael Llamas ha podido confirmar hace escasas horas tras los contactos periódicos que mantiene con la subdelegación del gobierno. Montilla sabe siempre dar ejemplo y está respondiendo a esta situación de alerta de una manera responsable. desgraciadamente hoy tenemos que sumar un caso más a los casos que habían dado positivo en los días anteriores, ya son cuatro los montillanos que están afectados por el coronavirus, por tanto en consecuencia tenemos que seguir trasladando y reforzando que tenemos que estar en casa, que es una enfermedad que se transmite de persona a persona, por tanto tenemos que minimizar nuestros encuentros personales. Son momentos duros, son momentos en los que nos gustaría estar con amigos o con familiares, pero bueno, por responsabilidad tenemos que seguir en nuestra vivienda. agradecer y felicitar pues todo el trabajo que se está haciendo desde la policía local, desde guardia civil, bomberos, trabajadores y trabajadoras de servicio a domicilio que están atendiendo a nuestros mayores, voluntarios de protección civil, todas aquellas personas que están en servicios fundamentales como puede ser la alimentación. dentro de las medidas que estamos tomando desde el Ayuntamiento de Montilla, hoy hemos reforzado todo lo que es la limpieza y desinfección de nuestro espacio y nuestras vías públicas y bueno, y desde el Ayuntamiento pues ya se han trasladado todos los teléfonos y todos los medios de comunicación. A nivel municipal, además de las ya aplicadas en los últimos días, se siguen activando medidas como apunta al alcalde, que sirvan para contener posibles contagios de la enfermedad en el municipio. La principal recomendación sigue siendo permanecer aislados en las casas el mayor tiempo posible. No obstante, hay momentos en los que la población no tiene más remedio que salir a la calle para atender sus necesidades básicas o para acudir a trabajar. Por ello, desde el lunes se está procediendo a desinfectar zonas y espacios públicos. Es una tarea impulsada desde el área de medio ambiente a la que se han sumado hoy jueves empresas privadas del sector agrícola, reforzando los medios municipales. Durante la jornada de este jueves, el servicio de desinfección de espacios públicos puesto en marcha desde el Ayuntamiento se ha visto reforzado con la colaboración de empresas privadas del sector agrícola. Han puesto sus medios a disposición municipal recorriendo calles y avenidas, aplicando lejía diluida como medio de desinfección. El lunes se comenzó con paradas de autobuses y mobiliario urbano como elementos públicos susceptibles de contagio. Hoy esta medida se ha ampliado a calles y espacios públicos con previsión de continuar en los próximos días. Hemos comenzado con la desinfección de calles. Se ha puesto en marcha un dispositivo en el que, gracias a empresas agrícolas, en este caso, Adamo, su ministro agrícola García y Rafael Serrano, han brindado su maquinaria y su tiempo para poder efectuar estos trabajos. La colaboración de empresas privadas permite ampliar el radio de acción de este servicio de limpieza extraordinario que vuelva a tener en la colaboración ciudadana su principal aliado. Desde el ayuntamiento se ha lanzado un aviso para que la población estreme las precauciones no tirando a la calle pañuelos u otros elementos que puedan propagar el virus. Esta recomendación también se hace extensible al servicio de recogida de basura, evitando que los operarios tengan que recoger las bolsas depositadas fuera de los contenedores. Que la basura se deposite en el interior de los contenedores. Es un riesgo el dejarla fuera para nuestros trabajadores porque tienen que manipularla, introducirla en el contenedor, con lo cual lo estamos poniendo a un doble riesgo. Nos encantaría que toda la basura que se deposite, el cartón se pliegue, se meta en el contenedor y, bueno, de esa manera podremos seguir manteniendo los servicios y son personal que tenemos que cuidar especialmente porque de ellos dependemos mucho. Son recomendaciones que se suman a las que el ayuntamiento ya viene haciendo en los últimos días para evitar la propagación del virus. Las instituciones insisten en que no se puede bajar la guardia. Los casos de contagios siguen creciendo en la provincia y es tarea de todos con nuestra actitud minimizar los escenarios propicios para la propagación del coronavirus. Vamos a hacer ahora un breve alto para la publicidad, pero enseguida volvemos porque hoy jueves tenemos que hacer balance también del avance del coronavirus en Andalucía. Los datos hay que analizarlos a nivel global, así que enseguida les contamos las cifras oficiales publicadas a primera hora de la tarde por la Consejería de Salud. Descubre en Dover Suministros Industriales la nueva sección especializada en pinturas, calidad y asesoramiento técnico personalizado para particulares y profesionales. En Dover Pinturas consigue cualquier color al instante con nuestro sistema tintométrico. Especialistas en pinturas al agua y ecológicas. Pinta, decora, restaura, renueva. Dover, acceso para la avenida Andalucía 21 y 3 estación de autobuses. Los Arcos Bodega Gastronómica, situada en un enclave privilegiado de Montilla. Disfruta de una cocina tradicional. Descubre una gastronomía original. Vive espacios únicos para cualquier momento. Disfruta, descubre, vive. Los Arcos Bodega Gastronómica, Plaza de la Rosa, Montilla. Andaluza de Olivicultura, empresa perteneciente al grupo Nufol. Pioneros en la implantación de novedades agronómicas. Fabricación de abonos. Análisis agrícolas. Viveros propios de almendro, olivar y pistacho. Fertinyección. Fitosanitarios propios y exclusivos. En Montilla, polígonos Llanos de Jarata, calle Marconi 55. Talleres y grúas Manuel García Carrasquilla. Servicio oficial Hyundai. El mejor servicio con las mejores condiciones. Nuestra experiencia nos avala. Visita nuestra exposición de vehículos. Además, pregunte por nuestra sección de ocasión. Talleres y grúas Manuel García Carrasquilla. Carretera de Málaga 30, Montilla. Muebles Río, tu tienda de muebles juveniles en la Rambla y provincia. Realización de proyecto 3D sin compromiso. Ven y te sorprenderás. Solo en Muebles Río, tu tienda de mobiliario juvenil. La Rambla. Retomamos las noticias tras la pausa publicitaria haciendo balance del avance de la enfermedad en Andalucía gracias a los datos que ofrece diariamente la Consejería de Salud y Familias. Hay varias estadísticas para el análisis que resultan especialmente importantes. Por un lado, el aumento de los casos registrados en las últimas horas con 149 nuevos contagios, seis de ellos en Córdoba y uno en Montilla. El lado positivo de estas estadísticas viene determinado por las altas hospitalarias con 33 personas que han abandonado los hospitales para continuar bajo seguimiento activo en sus domicilios. En las últimas 24 horas se han registrado en Andalucía 149 positivos por coronavirus, elevando la cifra de afectados por la enfermedad por encima del millar desde el inicio de la crisis. Según los datos oficiales aportados por la Consejería de Salud y Familias, 1.008 personas han contraído el virus en las ocho provincias andaluzas, confirmando la tendencia creciente que prevén los expertos para los próximos días. En Córdoba el número de casos también aumenta, aunque de manera moderada. Desde ayer se han confirmado otros seis casos en nuestra provincia, elevando la cifra hasta las 84 personas. Esta tarde hemos podido confirmar un nuevo positivo en el hospital de Montilla, elevando a cuatro las personas que se encuentran en el centro sanitario por el virus. A nivel provincial, 16 permanecen en alguno de los hospitales cordobeses, mientras que la gran mayoría se mantiene en situación de seguimiento activo en sus domicilios. Del total de pacientes ingresados, 307 en Andalucía, 25 permanecen en las unidades de cuidados intensivos. El dato más positivo que ofrece hoy la Consejería de Salud es que 33 personas han superado ya la fase aguda de la enfermedad recibiendo el alto hospitalaria. A partir de ahora completarán su recuperación en sus domicilios tras la mejora de su estado clínico. A pesar de esta buena noticia, se siguen registrando fallecimientos en Andalucía como consecuencia del COVID-19. Desde ayer, cuatro pacientes han fallecido por coronavirus en Andalucía. Tres mujeres de 90, 75 y 82 años lo han hecho en Málaga, principal fuego en Andalucía, y una mujer de 84 años ha fallecido en Granada. En total se contabilizan 23 muertes por coronavirus en nuestra comunidad. Más consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus que afectan ahora a esta casa. Para reducir la posibilidad de contagios, Innova Montilla Televisión va a modificar a partir de mañana sus horarios de atención al público de manera directa. Se mantiene durante todo el día a través del teléfono o correo electrónico, aunque tendrá un horario más reducido para gestiones presenciales en las oficinas. Se recomienda que estas últimas se hagan sólo cuando sean imprescindibles y que el resto se lleven a cabo vía telemática para evitar posibles aglomeraciones. Siguiendo las recomendaciones que están realizando las autoridades sanitarias, Innova Montilla Televisión ha tomado la decisión de reducir a partir de mañana viernes sus horarios de atención al público. Aunque las oficinas de la calle Puerta de Aguilar seguirán abiertas para atender los trámites urgentes que puedan surgir en los próximos días, sólo lo hará de lunes a viernes con un horario restringido de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Innova Montilla Televisión hace hincapié en que sólo se acuda a las oficinas cuando sea estrictamente necesario, ya que se mantiene la atención al público vía telemática a través del teléfono 957 65 1230 o el correo electrónico recepción arroba innova.com durante el resto de la jornada. En casos de extrema necesidad que precisen de una atención presencial, se ruega que se respeten las medidas y distancias de seguridad fijadas desde la empresa con un máximo de dos personas en el interior de la oficina y guardando un metro de distancia entre las personas que puedan reunirse en el exterior. Hacemos un último alto para la publicidad y volvemos enseguida con el informativo especial que estamos realizando hoy jueves cumpliendo casi una semana desde el inicio de la crisis del coronavirus en nuestro país. Hola, venimos buscando un sofá. Sí, pasen por aquí, voy a por los catálogos. Clínica Dental Gallardo. Confíanos tu salud. Una empresa de Montilla donde encontrará profesionales cualificados para cada especialidad. Un tratamiento integral y personalizado. La mejor calidad al alcance de todos. Financiación a medida. Clínica Dental Gallardo. Ven a descubrir la diferencia. La mejor selección de productos en frutería, hogar, droguería. Además, somos punto de venta de bombonas Cepsa. Well Energy. Estación de servicio La Vendimia. Montilla. Siéntete seguro contratando la telefonía de INNOVA. Somos totalmente compatibles con el servicio de teleasistencia domiciliaria. Además, sin coste añadido. INNOVA, tu operador local de telecomunicaciones. Para más información, visítanos en calle Puerta de Aguilar 65 o en el teléfono 957 65 12 30. Si eres capaz de pensar con el corazón, con el estómago o incluso con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Recicla. Porque reciclando tus envases en el amarillo ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. Mañana volvemos también a las 9 de la tarde repasando cualquier novedad que pueda surgir en Montilla en torno a la crisis del coronavirus. Por hoy cerramos el informativo de este jueves, especialmente triste para Montilla Televisión. Ya les hemos contado al inicio de las noticias el fallecimiento esta mañana de su fundador Amadeo Navarro Panadero. Todo el equipo humano de esta casa nos sumamos al dolor de la familia. En esta jornada recordamos especialmente los inicios en los estudios de la calle Escuelas y, como no, la evolución que ha tenido el mundo audiovisual en la localidad, gracias sobre todo a la iniciativa del fundador de esta casa. Descanse en paz. Pasen una buena noche. Pasen una buena noche.